¿Qué onda babies? ¿Cómo están? Aquí Gerai con un nuevo video de Pokémon Showdown. Este es mi segundo video y hoy les traigo de nuevo una batalla BGC 2015, así que vamos por la batalla. Mi contrincante es JH, 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 JH. Ok, este nombre es hermoso, es hermoso, sí. Bueno, yo inicio con Toon Duros y con Bishan. Mi contrincante es JH, suelo decir JH una vez. Inicio con Cofagrigus y con Silvion. En el primer turno, yo, bueno, Silvion usa protección para predecir un B-Harp. Yo hago un Monfa hacia Cofagrigus y él tiene la Mental Herb con la que se puede curar. Él predice mi cabeza hierro y veamos que hace Cofagrigus, él hace Trick Room. Yo dije, oh por Dios, es una de las mayores debilidades de mi team, un equipo, Trick Room. Yo le vuelvo a hacer un Mofa a Cofagrigus para que hoy sí no haga nada y gracias a Dios, gracias, no hizo Willowise. Él hace un Hyper Voice y por Dios, qué Hyper Voice, Dios mío. Mira cómo quedó Bishan, solo con 14 de vida y con Duros con 55. Yo le hago un Erohit y termino con la vida de ese Silvion que en serio me caga, me cae súper mal en los Silvion. Aunque es hermoso y todo, te caen infinitamente por su gran defensa y porque con un Hyper Voice te cae. Bueno, él saca a su Malamar y yo fui por el Sokka Punch, ya que obvio él va a ir por un ataque. Y si le bajo a regular, me paralizo a Malamar y él me hace un Hex. Bueno, no es muy efectivo pero Bishan cae. Bishan cae debilitado. Y vamos a ver con qué Pokémon sale JH, JH. No, en el siguiente turno, él usa a Rock Slide y debilita a mi Tundurus. Bueno, en el siguiente turno yo saco a Pidgeot y a Brelon. Solo me quedan estos dos y el tres. Bueno, con Pharebus cambia para quitarse el Mofa y saca a Mawai. Obviamente hace su Mega. Yo dije, Mawai me da mucho miedo, más como un Trick Room. Aquí yo pensé que ya, wow, y que ya lo había cagado. Pero, bueno, Mega evolucionó a Pidgeot y hago un protección para que el Trick Room siga avanzando. Y también sabía que Malamar iba a ir con Rock Slide. Bueno, con Brelon yo utilizo Bullet Seed. Ese Bullet Seed iba a ir hacia Cofagribus. Pero, bueno, fue hacia Mawai. Pegó una, dos, tres, cuatro veces. Casi las cinco y eso me ayudó mucho, en serio. Mawai me evoluciona y yo dije, ok, ya perdí. Y Malamar se paraliza. Eso fue vital para la batalla. Él le hace un Karatón y un Play Rout. Y debilita a mi Brelon. Brelon hizo hasta que le bajó un 40% a Mawai. Y yo utilizo un Heat Wave. Y debilito a Mawai. Malamar queda con 82 de vida. Mawai era, perdón, Malamar. Y Malamar era, eh, puta que pendejo, es Malamar. Malamar era, es, es mi mayor, eh, debilidad ahorita gracias a ese Rock Slide. Él saca a Cofagribus. Y yo confié en el Parahax. Y fui hacia un Hurricane yo solo con Confagribus para que no plantara otro Trick Room. Y, no, hace un 5 cortes. Que sea con un Rock Slide, él hubiera ganado. Pero, no sé, hizo mal. Yo hago un Roast. Y ese Rock Slide ya no me iba a hacer mucho. Y se paraliza. Yo dije, ok, puedo ganar, puedo ganar. Vamos, vamos. No hay imposibles, no hay imposibles. Si tú lo deseas, puedes volar. Así que con otro Hurricane, le bajo mucho. Y además se confunde y se pega. Eso me da la victoria prácticamente ya que él se rinde y se desconecta. Así que qué pena por ti. Eres un mariquita. No, ni tanto. Yo también me he rendido varias veces porque, en serio, ya no puedo hacer nada. Pero qué pena por ti. Así que ese sería el video número 2, chicos. Espero les haya gustado. Espero sus me gustas, sus comentarios. Ya sabes que esto me ayuda mucho para seguir haciendo videos. Hagan críticas constructivas. Opinen. Dengan sugerencias, consejos. Díganme qué quieren ver. Si VGC, si OU, si Monotimes, etc. Que tengo muchos equipos y estoy conversando con el VGC. Para ver cómo les está pareciendo. Así que soy Gerai y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.